Bueno, habíamos prometido que íbamos a charlar también en el cierre de la jornada, todavía no cerraron. No, estamos todavía terminando el desarrollo del tercer día, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Pero es que 20 veces ya, la verdad, contentísimo, un orgullo impresionante lo que salió y lo que pasó acá. Tenemos más de 500 y pico de personas, no sé si llegamos a los 550, pero andamos por ahí. Cubrió las expectativas absolutamente, la cantidad de póster, casi 50 pósteres, de todos los trabajos hechos por la gente del sistema. La verdad, muy contento y bueno, todavía faltan un par de conferencias y algunas presentaciones, pero es un éxito absoluto. Y ya la gente imagina, mirá lo que es, ¿no? Ya me viene a contar qué es lo que van a armar para el año que viene. Digo, eso no sé. A eso iba un poco lo que te quería preguntar, porque más allá de las jornadas, las jornadas sirven, por lo menos estas, como disparadores de. Sí. Así que me parece que acá hay un montón de temas que a mucha gente le prendió y que se puede hacer algo interesante, ¿no? Sí, y a pesar de uno estar en la diaria en este tema de salud y de conocer a un montón de gente y un montón de cosas, la verdad, hasta se sorprenden las cosas y cómo lo... Recién, algo que en muchos congresos termina siendo aburrido, que es la presentación de pósteres, la gente que seguía los pósteres no podíamos parar, porque la cantidad de gente siguiendo los pósteres era como la mejor conferencia, digamos, un montón de gente, estamos de las 8 de la mañana viendo pósteres y no se va nadie. Sí, tuve la suerte de... Pósteres con mucha divergencia de temas, ¿no? Seguro, tuve la suerte de poder sacarlos tempranito en la primera jornada. Hoy es imposible porque te tapa la gente y por suerte te tapa la gente, ¿no? Sí, y aparte hoy venían gente que por ahí dudaba en traerlos, ayer a última hora, hoy a primera hora me traían póster todavía no, querían que por favor estén... La verdad, un orgullo bárbaro, una felicitación a todos los trabajadores y a gente, como te decía ayer, gente de la comunidad, del sistema, muy contento, creo que está claro, ¿no? No, seguramente. Estás trabajando, te están reclamando permanentemente, pude raptarte este ratito con la promesa de que en la próxima semana otra vez tomemos un café y hablamos más sobre toda la historia. Con todos los detalles y todo, pero sí, es una promesa como hacemos siempre que nos encontramos. Siempre, seguramente. Y gracias, Carlos, por toda la atención. Listo, vale, un abrazo.